Es que hay poco que decir de la cadena SER. La cadena, mejor dicho, el grupo Prisa, la cadena SER y el diario El País es el medio de comunicación que más daño ha hecho a España, a los españoles y a la libertad y a la unidad de España que ningún otro. Son una panda de miserables y de canallas. Esto último ya supera todo lo imaginable. Y yo lo único que me pregunto, señora presidenta del Banco de Santander, ¿qué hace el Banco de Santander sosteniendo económicamente a ese grupo de miserables y canallas y enemigos de España? Ya me lo explicará usted, señora presidenta. Eso es lo que quería decir. Pero ahora, si me permites, hay una cosa muy importante que quisiera decir y ya no hablo más. El tema de Vox. Lo que va a pretender este miserable de Casado, que ya va a estar buscando desde mañana zonas comunes de entendimiento con el Partido Socialista, ya lo verán ustedes. Lo que tiene que hacer Vox es lo que va a pretender, naturalmente, la orden que le va a dar a Díaz Ayuso, que ya veremos si le obedece o no le obedece, porque ahora han cambiado totalmente las tornas, Casadín. Ya no es como antes, cuando la dijiste, cuando quiso convocar elecciones y la dijiste que si las convocaba, sin tu permiso, ponías al alcalde de Almeida. Bien, lo que le va a intentar condicionar el tema con Vox. Pero lo que tiene que hacer Vox es, si pretende Díaz Ayuso que ellos se mantengan al, digamos, simplemente que se abstengan, bueno, pues se podrán abstener en un momento o no se podrán abstener en un momento. Pero hay algunas líneas rojas, querido Santiago, que le debéis poner. Y lo primero que tiene que hacer Isabel Díaz Ayuso es deshacer todos los entuertos que Cristina Cifuentes hizo durante su mandato. Esta señora, esta irresponsable total y absoluta, porque hay que ver la irresponsabilidad con la que se comportó y por lo que tuvo que ser destituida. Pero bueno, Cristina Cifuentes ha entregado... Don Roberto no gobernaba sola, gobernaba con ciudadanos. Gobernaba con ciudadanos, pero bueno, eso está fuera, totalmente. Ya, ya. Pero es que lo que ha dejado el legado... No, no, pero esto fue cosa de Cristina, que la conozco bien. Le entrega a la izquierda Telemadrid. Le ha entregado a la izquierda Telemadrid. Pero ¿en dónde se ha visto eso? Espero que Ayuso busque el procedimiento para poder cargarse a toda esa chusma de izquierdas que tiene Telemadrid. Y luego la otra cosa que debe exigir Vox es que se apee de todas las leyes liberticidas, como la LGTBE, que tanto apoyó esta insensata irresponsable de su predecesora. Así que, señores de Vox, no sé lo que hará Ayuso. Creo que les va a hacer mucho caso, porque, desde luego, Ayuso sí que va a catapulpar. Si el PP quiere algún día volver a ser, digamos, volver a tener mayorías suficientes para gobernar España, tendrá que ser con Díaz Ayuso de presidenta. No con este mentecato de Casadín, corazón de Albón de Guilla, que ya verán ustedes cómo dentro de dos o tres semanas va a buscar lugares comunes con el PSOE. Porque no nos equivoquemos en una cosa. Es un motivo de felicidad para todos el que Más Madrid tenga tantos votos, haya igualado en votos al PSOE. Pero no se equivoquen ustedes. Más Madrid fuera de Madrid no tiene ningún arraigo ni ninguna posibilidad. Es decir, la señora presidenta de Más Madrid, que no sé por qué mencionan a Rejón, si Rejoncito no ha tenido nada que ver, si ha sido la presidenta de Más Madrid, bueno, ha sido la pistolera, la que le ha tenido que decir porque Rejoncito quería quedar bajo la sombra protectora de Podemos, vamos, del Coletas. Y esta, que ha demostrado tener carácter, a Rejoncito le dio dos guantazos y lo dejó de lado. Rejoncito no ha aparecido en ningún momento en la campaña, porque no lo quería. Permite, don Roberto, que me ha pedido la palabra. Ya, bueno, pero me dejas terminar. Yo te dejo terminar. Entonces, señoras y señores, perdón, simplemente hago un llamamiento a vos y espero que le pongan unas líneas rojas que para mí son Telemadrid y las leyes liberticidas. Y, desde luego, si el señor Casado intenta buscar zonas de entendimiento con el Partido Socialista, que es lo que hará dentro de unas semanas, ahí sí que deben cortar radicalmente. Y, por supuesto, no votar contra ella, pero en aquellas cosas que no sean de izquierda ni de derecha, sino que sean más discutibles, la pueden dejar ustedes con él, la pueden dejar ustedes solas, si es que no quiere contar con él. No, por supuesto.